Hoy hace un bonito día y la familia de Cat Noir y Ladybug saldrán de compras. ¡Es el cumpleaños de la pequeña Lily! Tienda de cumpleaños. ¡Guau! ¡Miren todo esto! ¡Fantástico! A Lily le encantan todos los juguetes. ¡Oh! ¡Un ladrón! ¡Qué hombre tan malvado! ¡Angel necesita ayuda! ¡No se preocupe! ¡La ayudaremos! ¡Ok! Lily y Harry también participarán en la captura del ladrón junto a sus padres. El ladrón cree que se salió con la suya. Pero no podrá escapar tan fácilmente. ¿A dónde crees que vas? ¿Se niega a entregar el bolso? ¡Oh, Cat Noir! ¿Estás bien? ¡Pero Ladybug y los niños no se rendirán! ¡Toma esto! ¡Eres una tonta, Ladybug! ¡El ladrón está cansado de tanto correr! ¡Oh, no! ¡A escapar! Lily, toma mi biberón. ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo, familia! Hoy será un cumpleaños memorable para la pequeña Lily. ¡Oh, no! ¿Y la decoración para la fiesta? ¡Sus amiguitos ayudarán! ¡Sí! ¡Manos a la obra! ¡La mesa de la fiesta y los globos estarán por aquí! ¡Y en la mesa habrá pasteles! ¡Muchos pasteles! ¡Genial! ¡Vengan! ¡Acérquense! ¡La decoración está lista! ¡Pero ahora deben cambiarse de ropa! ¡Vamos! ¡Mamá Ladybug usará un elegante y sofisticado vestido rojo! ¡Añadiremos algunos detalles en color negro! ¡Añadiremos algunos detalles en color negro! ¡Un poco de rojo por aquí y por acá! ¡Añadiremos algunos detalles en color negro! ¡Hey, hey! ¡Squip to my room! ¡Hey, hey! ¡Squip to my room! ¡Squip to my room, my darling! ¡Y ahora añadiremos algunas piedras brillantes y también brillantina plateada! ¡Genial! ¡Te luce increíble, Ladybug! La familia está lista para la celebración Hoy fue un día increíble y muy especial ¡Feliz cumpleaños, pequeña Lily! ¡Hola a todos! ¡Vaya! ¡Qué gran clase de diseño de modas! Barbie tiene muchas ganas de estudiar ¿Pero qué sucede con la matrícula, Barbie? ¡Compra un periódico para ayudar a la anciana Barbie! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El auto ha sido imprudente y ha ensuciado a la anciana y a Barbie! ¿Entonces el auto era de Raquel? ¡Oh! ¡La señora de las hadas! ¡Ahora Barbie tiene dinero suficiente para pagar la matrícula! ¡Anímate, Barbie! ¡Tienes que aprobar el examen de diseño! ¡Barbie está lista! ¡Y Raquel también lo está! ¡Es hora de mezclar los colores y comenzaremos con el rosa! ¡Oh! ¿Este es el diseño de Raquel? ¡Oh, no! ¡No comas de ese pastel, Barbie! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Todo fue un complot de Raquel! ¡Oh, no! ¡El ángel le da a Barbie una pluma mágica! ¡Oh, no! Usemos la pluma mágica y diseñemos un vestido de princesa dulce y encantador, Barbie! Los colores del arco iris son realmente vibrantes y excepcionales. ¿No lo creen? ¡Oh, no! 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 Y no olvidemos añadir más piedras brillantes. ¡Impresionante, Barbie! Una F y una A más para Raquel y Barbie, respectivamente. ¡Oye! ¡Ese es el pincel de Barbie, Raquel! ¡Oh! ¡Es un demonio! ¡Oh, no! ¡El demonio ha secuestrado a Raquel, chicos! ¡Oh, está lloviendo! ¿Ahora qué hará Barbie? ¡Ah! ¡La lámpara mágica le dará la respuesta! ¡Juguemos! ¡Las cuatro puertas del clima están listas! ¡Barbie y la lámpara mágica también! ¡La puerta del sol es la primera! ¡Ronda uno! ¡Qué calor! ¡Pongámosle a Barbie un traje de baño! ¡El sol apareció! ¡Corre, Barbie! ¡Ayúdenme! ¡Lámpara mágica! ¡Barbie necesita ayuda! ¡Diseñaremos para Barbie un vestido de verano! ¡Y un protector solar también! El vestido tendrá una combinación de amarillo con un estampado de color naranja. ¡Pintaremos el protector solar de un dulce color rosa! ¡Un verde claro también quedará genial! ¡Por último, utilizaremos un amarillo brillante! ¡Listo! ¡Hora de vestir a Barbie con su nuevo atuendo! ¡Guau! ¡Barbie luce tan hermosa! ¡Vamos! ¡Ahora Barbie puede enfrentarse al sol sin problemas! ¡Levántate, Barbie! ¡El protector solar puede derretir al sol! ¡Barbie gana! ¡Ronda 2! ¡Barbie está lista! ¡El viento ha venido a luchar! ¡Oh, no! ¡Los tornados son muy peligrosos! ¡Vamos, Barbie! ¡Pídele ayuda a la lámpara mágica! ¡Ahora diseñaremos un conjunto abrigado para Barbie! ¡Combinaremos dos colores! ¡El rojo y el naranja! ¡Hora de cambiarse! ¡Hora de cambiarse! ¿Ya te sientes mucho más preparada, Barbie? ¡Tú puedes! Barbie ya no le tiene miedo al terrible tornado. ¡Y el torbellino ya no puede derribar a Barbie! ¡Brillante! ¡Ronda 3! ¡Sigamos jugando junto a Barbie! ¡Oh, la lluvia! ¡Barbie odia la lluvia! ¡Lámpara mágica ayuda a Barbie! Dibujaremos para Barbie un impermeable, un par de botas y un paraguas para resguardarse de la lluvia. Usaremos un hermoso color azul. Los detalles brillantes en el atuendo no pueden faltar. ¡El traje está listo! ¡Es momento de vestir a Barbie! ¡Oh, Barbie luce muy hermosa! ¡Ja, ja, ja! ¡La lluvia ya no es un reto para Barbie! ¡Sólo queda una última puerta! Ahora Barbie se enfrentará a la nieve. ¡Oh, qué frío! ¡Oh, no! ¡La lámpara mágica de Barbie se estropeó! ¡No te preocupes, Barbie! ¡Elsa está aquí para ayudar! ¡Genial! ¡Muchas gracias, reina de las nieves! ¡Es hora de volver a casa! ¡Fue un juego muy divertido! ¡Y además, cada prueba superada tuvo su recompensa! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Gracias! Gracias por ver el video.